La intrusión es un pasajero por coche y lo venimos cumpliendo obviamente, sí. Esto de un pasajero por coche más la cuarentena, ¿algo les redujo el trabajo? Sí, lo redujo un montón, un 50% estimo yo de reducción de trabajo. Pero bueno, vamos, digamos, piloteándola como dicen acá en la calle y vamos tratando de pasar la cuarentena. Se habla de la posibilidad de que se extienda más la cuarentena. ¿Ustedes piensan que va a seguir perjudicando la actividad? Porque un remis la gente muchas veces es necesario que lo tome. Y sí, porque no tenés otro medio de transporte. O sea, el remis lo van a tomar, lo que pasa es que también te reduce el hecho de que tiene que viajar una persona por coche. Entonces una familia que tiene que salir tres personas, no van a llamar tres. Entonces por ahí buscan otro, una manera de, digamos, de movilizarse. Pero sí se redujo un montón, te reduce esto de la cuarentena. ¿Hay remiseros que evitan trabajar durante esta cuarentena? Digamos, debe haber gente que es de grupo de riesgo, otros por cuidarse. No, sí, todo el mundo trabaja. O sea, mucha gente optó por quedarse en la casa y dejaron de trabajar directamente. O sea que todo eso te reduce en la recaudación, todo eso te reduce en que vos tenés problemas después para pagar alquiler, luz, teléfono, todo lo demás. O sea, conlleva ese, digamos, esa pérdida te conlleva a otros problemas que tenés que ir tratar de solucionándolos. Nosotros recordamos que cuando empezó esto de la pandemia, que todavía no se había declarado ninguna cuarentena y nada, había un chofer de la empresa de ustedes que fue el primero que vivimos, con barbijo, guantes y demás. Eso hoy lo cumplen todos. Y lo cumplen todos. Sí, 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 le empezó. Y también fue uno, tengo uno de los que apenas se enteró de la pandemia, le dijo, bueno, yo me voy a casa. Cuando pase esto, vengo. Pero hay otra gente que sí o sí tiene que salir a trabajar. O sea, no le queda otra. Al reducirse el trabajo, el remisero cobra menos, ustedes también, digamos, entraron en eso y decir, bueno, si estás recaudando menos, nosotros cobramos menos de tasa. Sí, 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 obviamente. Digamos, esto es todo ser solidario. Entonces, sí, la comisión diaria se redujo al 50%. Todo esto conlleva, como te decía anteriormente, el tema de los problemas para pagar luz, alquiler y teléfono, que son los gastos que tenemos, digamos, mensuales. ¿Hay actividades que tienen horarios para poder trabajar? ¿Ustedes tienen un horario límite en la noche? No, lo que pasa es que también está supeditado a la gente. Como en el caso particular de que acá son todos propietarios, no hay choferes. Entonces, ellos hacen un horario, digamos, normal, o sea, de 8 horas, 10 horas, y después tenés que cerrar porque no te quedan, digamos, la gente tiene que descansar, obviamente, y se van a la casa. ¿Esperan que esto se levante rápido? ¿Esperan que haya flexibilización, qué sé yo, diga? ¿O pueden llevar dos pasajeros? Y sí, esperemos que sí. Porque ya con esto, al poder viajar dos personas, por ahí ya, digamos, flexibiliza un poquito el tema de que la gente use más el remiso.